Sí, más preámbulo, entonces, jóvenes, vamos a iniciar entonces con lo que nos toca por el día de hoy, que es para cerrar el tema 1 del material. Específicamente, hemos trabajado ya lo que son el concepto y un poco sobre las concepciones del derecho, pero ya aquí lo vamos a trabajar un poco más, porque antes de entrar a las concepciones, que serían las diferentes escuelas, tenemos primero que ver las dimensiones del derecho. Y estas dimensiones, emulando un autor como Norberto Bobbio, son la justicia, la validez y la eficacia. ¿Quién más o menos recuerda qué era la justicia como dimensión del derecho? Levantando mano. Chicos, el concepto de justicia, ya el magistrado lo había tratado con ustedes. Adelante, Isabel. Buenos días, el concepto de justicia va a ir de la mano con lo que es la correspondencia de la norma y los valores superiores. El concepto de justicia va muy ligado a lo que es la moral, a determinar lo que es justo y lo que es ideal. Correcto, por ahí más o menos vamos afinando bien el tema. Entonces, más o menos cuando, tal cual Isabel ha expuesto, cuando hablamos de la justicia, hablamos de hasta dónde el derecho tiene que corresponderse con un orden superior, que es lo que llamaríamos valores fundamentales, que es lo que llamaríamos la moral, que es lo que llamaríamos los principios. Entonces, esa es una dimensión interesante porque habría que preguntar hasta dónde todo el derecho debe ser justo desde esta óptica. Entonces, además del elemento de justicia, estaba otro elemento que estábamos explorando inicialmente, que era el de validez. ¿Quién me recuerda un poco lo que es la validez más o menos? ¿Adelante, Elvis? Según lo que yo estuve leyendo, la validez tiene que ver mucho con un aspecto institucional. Ok. Debido a que la validez de la norma depende de la autoridad que la institución tenga para emitir dicha norma y que sea válida en sociedad. Ok. La validez, el tema este de la autoridad es solo una de las condiciones. Es una muy importante, pero es solo una. Pero está altamente vinculado con el tema de la validez, porque ahí entra lo que sería la famosa paradoja de la gallina y el huevo, que la tratamos de trabajar un poco en la clase anterior. Decíamos, ¿hasta dónde una norma es válida? Porque la aprobó una autoridad competente y luego preguntamos, ¿y quién le da competencia a esa autoridad? O una norma. Entonces lo hacemos esto infinitamente hasta ver a dónde llegamos. Y eso muchas veces se vuelve un problema y ese es uno de los problemas analíticos de la filosofía del derecho. Pero muy interesante participación. Isabel, tiene la mano levantada. Adelante. Sí, gracias, maestra. Sí, gracias, maestra. Muy bien, ha agregado unos elementos importantes de lo que tiene que ver con la competencia formal y material de la validez. Pero una de las palabras más importantes utilizadas por Isabel es el término existencia. Básicamente, cuando estudiamos estos autores del derecho, sobre todo los autores positivistas, hacen una equivalencia de validez con existencia. Pero esto nos hace preguntarnos, ¿las normas morales existen o no existen? Y pudiéramos decir que sí, porque si estamos mencionando una norma moral, por ejemplo, la de que cuando usted entra a la iglesia tiene que quitarse el sombrero porque es una señal de respeto, que cuando está escuchando el himno nacional usted debe detenerse porque es un tema, hasta cierto punto, de un sentir patrio. Esas normas existen dentro de la comunidad. Ahora, ¿hasta dónde esas normas son normas jurídicas? Cuando eso lo exploramos, entonces, si decimos existencia, todas las normas que existen pudieran perfectamente ser normas jurídicas, a menos que a ese concepto de existencia le agreguemos otro elemento que vamos a ver más adelante. Y destacamos un tercer elemento que es la eficacia. ¿Quién más o menos recuerda lo que era la eficacia? Levantando manos. Adelante, Isabel. La eficacia va a venir en el cumplimiento de las personas a quienes está dirigida dicha norma. Ah, bueno. Entonces, si una norma como la del homicidio, que prohíbe el homicidio, evidentemente es una norma ineficaz porque a cada rato vive matando gente. ¿Qué? Sí, magistrado. Se podría ver así, pero también la eficacia debe ser determinada, que aunque la norma existe y se viole, debe haber organismos o métodos de coacción que la hagan valer a pesar de ser violada. Excelente. Ahí vemos la eficacia en dos niveles. La eficacia de cumplimiento primario por parte del ciudadano y la eficacia en cumplimiento secundario por parte de las autoridades. Señores, les invito a que si tienen la capacidad de participar, de hacer su aporte, de hacer preguntas, lo hagan. Porque esta clase, más que yo dictarle cosas, es de ustedes intervenir y ustedes poder internalizar el conocimiento. Excelentes participaciones de Isabel y deseo ver más proactividad de ustedes en este sentido, porque es para ustedes, no para mí esta clase. Entonces, como decíamos anteriormente, cuando hablamos de las dimensiones del derecho, Bobbio lo plantea en las siguientes formas. Y yo quisiera, si algo le hace ruido de lo que leen, me lo hagan saber. O sea, una norma puede ser justa sin ser válida. Una norma puede ser válida sin ser justa. Una norma puede ser válida sin ser eficaz. Una norma puede ser eficaz sin ser válida. Una norma puede ser justa sin ser eficaz. Y una norma puede ser eficaz sin ser justa. ¿Qué es lo que Bobbio plantea? Bobbio plantea, si analizamos el sistema jurídico, encontraremos muchas normas que cumplen con estas tres condiciones, que son justas, válidas y eficaces. Bajo la definición de Isabel, una norma como la del homicidio, por ejemplo, es válida porque fue votada de conformidad con el procedimiento legalmente autorizado, de conformidad con las autoridades competentes y hasta cierto punto no se verifica que sea incompatible con otra norma en el ordenamiento jurídico. A su vez, podemos decir que el artículo que prohíbe el homicidio tiene un fundamento valorativo, un fundamento moral que tiene que ver con la preservación de la vida. Y también podemos decir que en cierto grado es una norma eficaz, porque aunque los homicidios no se estén, no haya una tasa de cero homicidios en República Dominicana, la comisión de un homicidio está perseguida penalmente y tenemos muchas personas guardando prisión por homicidio. Y probablemente hay muchas personas que, viendo que se puede guardar prisión por homicidio, se vean disuadidas de matar a otra persona por algún tipo de impulso natural o por algún tipo de provocación. En ese sentido, no tenemos ningún tipo de duda de que esas normas, hay normas que pueden ser justas, válidas y eficaces. ¡Seguimos! Sin embargo, también existe la posibilidad de que hayan normas que tengan una característica y no tengan otra. Y esto filosóficamente crea un inconveniente, sobre todo de cara a la validez. Porque, por ejemplo, ustedes pudieran decir que una norma realmente puede ser válida sin ser justa. ¿Puedes repetir, por favor, magistrado? ¿Ustedes realmente pueden decir que una norma puede ser válida sin ser justa? Sí, se puede decir. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, hace tiempo, años atrás, la esclavitud era una norma válida, pero oficialmente no era justa. Vamos a explorar eso que usted ha dicho. Exactamente no era justo. Vamos a explorar eso que usted ha dicho y qué bueno que usted puso el ejemplo de la esclavitud porque busqué el fragmento de obvio para que lo trabajemos. Muy chulo lo que haya dicho la esclavitud. pero vamos a tomar como ejemplo norma válida para lo que nos gusta. Vamos a escuchar a otros participantes, por favor. ¿Hay un micrófono abierto? Elvis, adelante. Buen día, yo creo que un ejemplo muy bueno es el que da el mismo autor que establece ya la situación de la misma Alemania nazi. Él decía que los nazis tenían como norma poder matar personas judías y que eso era perfectamente válido para ellos pero que no era justo porque atentaba con el derecho a la vida. Bueno, siendo más específico ellos crearon leyes de terrilización para los nazis y crearon la posibilidad de llevarlo a campos de concentración donde inevitablemente murieron y estaban amparados por las normas legales vigentes por lo que es un muy buen ejemplo también. Pero la pregunta que yo les hago ¿no les hace ruido la idea de usted poder afirmar que una norma puede ser válida sin ser justa? Es que ningún ordenamiento jurídico es perfecto magistrado además existe una gran diferencia entre lo que es el ideal de justicia y lo que es la realidad del derecho en ese sentido sobre lo que es la validez de la norma y que ésta sea justa. Muy bien interesante punto de vista vamos a seguir hacia adelante ese es un muy buen punto de vista como que nos puede servir para teorizar las distintas corrientes entonces vean aquí como lo colocamos como si fueran vértices dentro de una pirámide esto es solamente para fines ultrativos bien entonces vamos a ver hasta donde fuimos construyendo el concepto que es la validez cuando decimos que estamos ante una norma válida Bobbio establece que una norma es válida cuando puede ser identificada como perteneciente al sistema jurídico porque cumple con las condiciones prescritas en ese sistema para ese tipo de normas en otras palabras una norma es válida cuando existe de acuerdo con el derecho ojo cuando existe de acuerdo con el derecho o sea el elemento de existencia no es una existencia como tal no es como cuando usted tiene una norma moral o cuando conoce una costumbre o un uso o algún elemento de cortesía la cortesía está repleta de normas ¿cuántas normas de cortesía son normas jurídicas? muy pocas creo que o que el mismo nombre lo indica es cortesía no es no hay un elemento coercitivo ni coactivo más que la cara de foco que te pueda poner una persona oportuna ser cortés pero eso no necesariamente lo vuelve una norma jurídica pero son normas que existen pero la pregunta es ¿existe de acuerdo con el derecho? y es donde muchas veces nos perdemos sobre todo en la práctica diaria a veces exigimos con carácter jurídico una norma que es una mera norma de costumbre una mera norma social una mera norma de cortesía y muchas otras veces porque no tenemos la costumbre de respetar el derecho hacemos cosas que entendemos que tan normales porque todo el mundo no lo celebra y es una realidad que tenemos que vivir constantemente en todas partes por mi casa una persona se dedicó a que para garantizar la seguridad del visitario puso un muro de contención para evitar que la gente cruce por una calle y hasta el momento el muro sigue parado ahí cuando esa es una actividad perfectamente ilegal y nadie lo ha cuestionado al respecto y el mismo indicado para hacerlo soy yo porque probablemente eso pueda terminar cayendo en mi tribunal y yo tener que aplicárselo por sentencia pero si se lo explico fuera del tribunal ya yo tengo un problema Isabel tiene la mano levantada si magistrado que según usted estaba dando esa explicación estaba recordando en mi mente que cuando estaba estudiando leí una pequeña reseña que decía que no todo lo eficaz es derecho en ese sentido podemos decir que no lo moral no es derecho el uso constitucionario no es derecho o sea el uso no determina no no determina que algo sea 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 derecho que una norma sea considerada dentro del derecho como norma jurídica correcto ese es el punto que por ejemplo muchas veces queremos una costumbre específica darle la consideración de norma jurídica por el hecho de que existe como práctica social pero muchas veces esa práctica social está censurada por la legislación y al estar censurada por la legislación es como cuando usted quiere imponerle posesión sobre un inmueble frente a otra persona que tiene su título de propietad no sé si ustedes dominan esa parte del derecho civil pero lo posesorio cesa ante los petitorios tu posesión del derecho cesa ante el derecho de propiedad titulado que yo pueda tener de esa misma manera la costumbre que tú hagas de cierta conducta por más costumbre que sea por todo el mundo si es una costumbre fundada en algo ilegal evidentemente que no puede ponerse por encima del derecho entonces por eso cuando hablamos de validez y decimos que la validez es existencia no podemos automáticamente decir toda norma que existe es por tanto válida sino que dicha existencia es de acuerdo con el derecho vamos bien adelante Luis ese ejemplo que usted dio se aplicaría entonces a la invasión de terreno la de la invasión de terreno es algo muy interesante porque hay un elemento sociológico de estudiar dentro de ese fenómeno porque es interesante estudiarlo porque muchas veces la invasión de terreno se da en terrenos que están debidamente registrados y en ese caso no hay tutía evidentemente que son personas que necesitan ser desalojadas pero también ustedes podrían ver otra vertiente dentro de una invasión de terreno y es las personas que a veces inician con una invasión pero fundan una familia fundan un sistema de vida y ustedes pudieran hacer una evaluación valorativa de justicia ustedes dirían es justo desalojar a todas esas personas que aunque fueron invasores desde hace mucho tiempo han creado toda una cultura toda una vivienda toda una economía en esos terrenos invadidos y uno pudiera decirle por lo menos desde la perspectiva del juez de tierra independientemente de todo eso la ley es la ley hay otros casos en donde ha sido efectiva la invasión de terreno porque el propietario de esos terrenos no tenía su propiedad titulada y la tenía por usucapión y a veces el mismo invasor tiene la capacidad de usucapir que es la adquisición del terreno por el paso del tiempo aunque haya sido por método violento por método no muy agradable eso puede suceder otros casos incluso hay personas que tienen su propiedad titulada pero el invasor tiene mayor fuerza y ese es un elemento interesante evaluar desde la perspectiva jurídica en donde quien tiene más fuerza suele ser quien se impone frente a la realidad en oposición a lo que tú tengas como derecho ese era el caso de muchos terrenos de por aquí en el factor que una persona se dedicaba a tener una serie de gavilleros para invadir terrenos y sacarlo de su propiedad e imponerse no sé si era por ahí que tú te ibas se fue bueno entonces sí no 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 me había ido lo estaba escuchando lo que pasa es que como el ejemplo que te había dado una norma perfectamente válida pero que no es justa esa persona podría pensar que tienen un derecho sobre esa tierra pero que perfectamente como usted dijo no es válido es justo pero no es válido eso es algo que yo quiero explorar sobre todo por el valor justicia porque el valor justicia tiene un fuerte talón de Aquiles no sé si ustedes se han dado cuenta mientras estamos poniendo cuál más o menos tú puedes intuir que es el talón de Aquiles del valor justicia me voy a arriesgar a decirlo pero yo creo que es la moral que se aplique en la justicia pero porque ese sería un talón de Aquiles yo hablo de una debilidad de una criptonita de algo para mí para mí es como una debilidad porque la gente muchas veces al valor justicia le aplica lo emocional dicen oh wow están acercando a esa gente que injusticia pero realmente hay una persona que tiene una posición como usted dijo titulada de esa tierra exacto exploramos la justicia del invasor pero ¿y qué pasa con la justicia del invadido? mucha gente no la toma en cuenta porque dicen ah ese tipo apareció de la nada con un título y ya de qué sería justo para el que si es titular registrado del terreno que le quiten su terreno obvio no por eso es una pregunta más filosófica para hacer ese tema la propiedad privada no es inherentemente un crimen vamos a dejarlo ahí entonces muy bien no porque todo el mundo reclama la legitimidad de su derecho de propiedad pero si hacemos un trato sucesivo y no necesariamente el que esté en registro de título sino desde el origen de esa tierra las primeras apariciones humanas ustedes se darán cuenta que donde quiera que usted esté pisando y te diga esta tierra mía mucha sangre se derramó y a mucha gente lo despojaron o sea yo incluso he tenido una tesis que hasta cierto punto es radical pero hay que explicarla para que se entienda yo digo que el derecho de tierra yo voy a decir el dominicano pero imagino que el de todas partes es el derecho del colonizador nosotros no hablamos aborígenes hablamos español nosotros no hablamos africano hablamos español y aquí no habían españoles antes de 1492 entonces el tema de la justicia hay que buscarlo con pincel y esa es la dificultad y por eso hay como tanta reserva a decir eso no es justo un autor de positivismo escandinavo establece que el reclamar que una norma es injusta es como darle un golpe a la mesa o sea usted no está diciendo nada usted sencillamente se está quejando no sé si me entienda él entonces volviendo específicamente a lo que tiene que ver con las dimensiones de validez hay unas condiciones de validez se ve bien la diapositiva señores perfectamente perfectamente que dentro de las condiciones que dentro de las condiciones de forma está lo que se llama la competencia formal ¿qué es la competencia formal? yo más o menos le diría esto que la norma haya emanado de una autoridad con potestad normativa si por ejemplo si por ejemplo usted en su casa escribe prohibido escupir en el parque y va y lo clava con una hoja de mascota en el parque eso es una norma válida es justa no debería andar la gente escupiendo en el parque pero es una norma válida no, no lo ves no, porque no fue emanada por una autoridad correctamente fue emanado por un hallado un adelantado una gente que siente que tiene complejos de salvador que diciendo lo que él entiende puede devolver las normas básicamente de la gente que le gustan opinar en Facebook opinó en la vida real y entendió que eso es una norma entonces normalmente para usted evaluar que una norma es válida el primer requisito que usted tiene que preguntar es cuál fue la autoridad que dictó la norma y si esa autoridad tiene potestad normativa porque autoridades hay muchas en este país pero potestad normativa la tienes están tasadas explicaba incluso que si ustedes se leen el artículo 40.15 de la constitución el artículo 40.15 de la constitución correlaciona libertad con igualdad ¿por qué? porque el artículo 40.15 de la constitución dice a nadie puede obligársele a lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe en palabra mayana lo que no está ni prohibido ni obligado está permitido eso tiene un revés en cuanto a norma potestativa ¿por qué? porque cuando tú eres una autoridad normativa tú a ti te dicen sólo puedes prohibir lo que la ley te autoriza a prohibir sólo puedes ordenar lo que la ley te autoriza a ordenar sólo puedes permitir lo que la ley te autoriza a permitir ¿se entiende? eso muchos funcionarios públicos en este país no lo entienden y por eso entienden que el erario es su fondo personal por eso entienden que con un cargo pueden andar abraviando y pueden acelerarse a todo el mundo en la calle porque a veces entienden que esa autoridad que tienen le da potestad normativa en todas partes y entonces otra regla de las normas válidas es el procedimiento muchas veces nos guiamos de que somos autoridad y queremos sin pasar por go cobrarnos los 200 pesos todo lleva un procedimiento y los procedimientos suelen estar reglados hay una muy buena decisión dictada por el tribunal constitucional en donde se declara inconstitucional la ley que crea el colegio de abogados no recuerdo bien cuál es el número de esa decisión pero el razonamiento principal utilizado fue el siguiente que al momento de votarse esa ley no se cumplieron los plazos el plazo que debe intervenir entre la primera y la segunda lectura en la cámara baja no se cumplieron los plazos de la primera y la segunda lectura ojo esa fue una ley dictada por autoridades competentes pero el constitucional dijo que como ellos se volaron el procedimiento constitucional evidentemente estaban frente a una ley inválida yo más que inconstitucional la llamaría una ley inválida y por qué le llamaría una ley inválida porque la inconstitucionalidad tú estás diciendo que esa ley estudiada materialmente choca con el contenido de la constitución aquí te está diciendo eso nunca debió ser una ley porque no se votó con arreglo de procedimiento legal establecido eso es como que usted no le eche sal al arroz o usted se le olvide comprar el gap para tenerlo en el tanque al momento de prenderlo se está pasando un paso clave y por ende no cumple con la condición de validez de forma específicamente la del procedimiento entonces ya tenemos dos condiciones formales de validez la competencia formal la competencia el procedimiento y la tercera es la competencia material usted dirá profesor yo siento que usted está repitiendo por tal lista porque como una persona puede tener competencia formal y no tener competencia material muy sencillo muchas veces la norma es dictada por una persona con autoridad normativa de acuerdo a un procedimiento pero la materia que quiere regular está fuera de su jurisdicción está fuera de su campo de aplicación esta forma de entender la competencia material es mejor entendida con el principio de reserva legal ¿por qué con el principio de reserva legal? porque ¿quién de ustedes conoce ese principio el principio de reserva de ley? ¿quién de ustedes conoce tiene conocimiento más o menos qué le llega a la cabeza cuando le dicen el principio de reserva de ley? adelante carol sí este principio lo que refiere es que hay aspectos que solamente pueden ser regulados por la ley de manera expresa que no puede ser determinado por algún otro tipo de norma perfecto ¿cuál ejemplo te llega a la cabeza carol si no me equivoco el aspecto sobre la determinación de los derechos fundamentales podría ser claro eso está en el artículo 74 de la constitución que dice que los derechos fundamentales solo pueden ser limitados por ley aunque hay intérpretes que han dicho que eso puede ser interpretado como ley a latus sensu no estrictus sensu pero ya ese es otro tema además de ese ¿cuáles otras materias están vedadas para cualquier otra autoridad que no se llame legislador? ustedes saben eso lo que pasa es que probablemente se lo sepan con otro nombre hay un principio de legalidad de la pena que dice que no hay crimen ni pena sin ley previo por resolución se puede crear un tipo penal por decreto se puede crear un tipo penal por ordenanza municipal se puede crear un tipo penal alguien me recuerda cuál fue la sanción que le pusieron a Tokisha y dónde está regulada y quién la puso ojo no es que yo esté de acuerdo con su comportamiento a mí me vale realmente ese tipo de cosas y yo sé que son para llamar la atención pero cada vez que yo veo una de estas noticias populistas como cuando ponen a un artista urbano a barrer la plaza la bandera o a cualquiera de estas cosas siempre me pregunto esto cuál fue la ley que ellos consultaron para eso tanto para el tipo penal como para la pena si me la ubican óigame le transfiero todo lo que yo tengo en la cuenta ahora que la mayoría es deuda pero se lo transfiero todo cuál es el tipo penal nadie adelante elisa profe es que en este caso de toquicha no hay porque no está contemplado en la ley pero ella fue a fiscalía yo este país es especial miren ese es un ejemplo de cómo este tipo de estudio del derecho puede servir para despejar muchas de las dudas que pueden tener todo el mundo porque cuando tuve gente que estudió derecho sembrando este tipo de debates estúpidos ustedes se dan cuenta que hay problemas de fundamentos cuál es el ámbito de competencia material implementado a la hora de esa situación sobre todo a la luz del hecho de que los tipos penales deben estar regulados por ley Darío veo que tiene la mano levantada adelante buen día profe sobre ese tema del principio de reserva de la ley en ese caso por ejemplo se le da facultad exclusiva al legislador para regular una norma en ese caso por ejemplo tenemos ahora mismo el tema del aborto en el código penal porque ese tema no se le da exclusivamente a legisladores médicos o a grupos médicos que laboren esa ley que son los que tienen que ver por ejemplo en ese tema del aborto porque una cosa es una ley en su fase prelegislativa es decir previo a votarse ya esa parte tiene que ver con la democracia y esa parte tiene que ver con la representación la idea detrás suya es interesante lo que haya una especie de democracia calificada pero nuestra democracia es representativa más que todo o sea es la representación de la persona que gana con el voto nuestro nosotros si tenemos dificultades si le sirve de algo hay tantos ineptos con títulos de medicina como sin ellos entonces más importante que eso es que uno sepa bien a la hora de elegir cuáles son las personas que nos van a representar pero eso es una fase prelegislativa ya lo que tiene que ver la reserva legal opera es en cuanto a las normas ya reguladas ¿me entiende Darío? sí sí entiendo ya ya si por ejemplo tuviéramos una discusión de que por resolución se hizo algo distinto a lo que dice la ley ya es otra cosa entonces Elvis tenía la mano levantada sí yo lo que iba a decir con respeto al caso de la cantante que ella llegó a un acuerdo con la fiscalía entonces le impusieron esa pena de no visitar la vega o se le impuso una fiscal una fiscal porque ellos supuestamente llegaron con un acuerdo a la fiscalía antes de presentarse a un juez entonces es como usted dice que le impusieron una pena pero como como tal sería una pena realmente ¿y cuál es cuál es la pena que ella dio en la situación? en el periódico dice pena en el periódico habla de sanción en el periódico habla de de sometimiento pero yo quiero tratar de varias formas al escenario jurídico y me da trabajo honestamente lo que me luce es que ellos dijeron perdón este hubo un escrito del ITIN que se atrevió a decir que la acusaron de indecencia pública ¿y cuál es la pena detrás de la indecencia pública? ¿dónde está? la indecencia pública es un tipo penal no pero yo digo que se atrevió a decir que fue eso para por lo menos tratar de establecer una definición de por qué fue que la sometieron bueno en esencia entonces para traer esto para la clase la competencia material te dice a ti que para que una norma sea válida no solamente basta con que la autoridad tenga potestad normativa con que haya cumplido con el procedimiento sino además que la norma que se vaya a hacer valer sea dentro del ámbito material de su competencia las ordenanzas municipales por ejemplo son normas pero hay cosas que una ordenanza municipal no puede hacer por ejemplo una ordenanza municipal nunca en la vida puede imponer un impuesto ¿por qué? porque los impuestos son de reserva legal eso solamente se puede implementar por ley tampoco pueden poner multas en base a una resolución ¿por qué? porque la multa es una sanción penal y la sanción penal debe estar plasmada en la ley uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es que no le exige nada a los legisladores que no sea una ayuda económica particular y luego se quejan de que hay falta de regulación en algunos aspectos que requieren ser regulados y sobre todo con un principio de reserva legal y esto causa mucho del caos que tenemos pero en fin esto es una clase de teoría general del derecho no de política dominicana diaria y en ese sentido pasando de las condiciones de forma a una condición material o de contenido Prieto Sanchis indica porque él es positivista crítico le agrega una condición material adicional que creo que la mencionó Isabel cuando refirió a la validez dice si las condiciones formales son tres la condición material es una pero mucho más difícil de comprobar cuando verificamos condiciones formales de validez ya que cuando se realiza el test de validez material lo que se determina es si esa norma es o no contradictoria con lo que establece una norma superior por lo cual es preciso hacer dos interpretaciones el de la norma superior y el de la norma inferior nosotros por ejemplo una comisión de jueces inmobiliarios estamos trabajando en la redacción del reglamento de los tribunales de tierra al tenor de la ley 108-05 y cada vez que queremos implementar una norma o regular una norma o modificar una norma ese test tenemos que hacerlo ¿por qué? porque si en ese reglamento ponemos algo que es contrario a la letra y espíritu de la ley 108-05 esas disposiciones serían válidas o inválidas inválidas ¿por qué? ¿serían inválidas? pero si el reglamento lo dicta el pleno y lo dicta de arreglo de procedimiento para su potestad reglamentaria y es de su competencia material ¿por qué sería inválida? porque el reglamento no puede estar por encima de la ley perfectamente pero cuando usted dice eso Nazarina recuérdese usted no está hablando de una condición de forma usted está hablando de una condición de fondo en la condición de forma usted no examina el contenido de la norma sino quién la produjo cómo la produjo y a qué materia se refiere pero cuando habla de la condición material usted se refiere específicamente a qué dice la norma por ejemplo uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en la jurisdicción inmobiliaria es el tema de los deslindes que de conformidad con el artículo 130 de la ley 108-05 son procedimientos contenciosos qué quiere decir el hecho de que los deslindes sean contenciosos y que se conozcan de manera contradictoria que tienen que pasar por un tribunal que son procesos litigiosos exacto y que tienen que pasar por un tribunal y sin embargo hay una resolución dentro de las múltiples que se han dado que desjudicialice el deslinde esto no podría chocar con lo que dice la ley si la ley dice que el deslinde es un procedimiento contradictorio y hay una resolución que dice que los deslindes pueden desjudicializarse pasar directo de mensura a registro sin pasar por el tribunal esa resolución no pudiera tener una dificultad en lo que tiene que ver con su condición material o de contenido porque se supone que la ley establece que el proceso deslinde es contencioso litigioso y el reglamento dice que puede pasar directamente sin cumplir el proceso de introducirse al tribunal pero también se puede hacer el acuerdo si no aparece en ninguna parte que sea controversial al proceso se puede introducir directamente utilizando el reglamento no sé diría yo mira que lo más interesante de tu participación ¿dónde tú trabajas Luis Aña? estoy en una oficina de abogado en Santiago perfecto ¿te ha tocado trabajar en caso de tierra? actualmente soy asistente observo más de lo que trabajo perfecto ¿te ha tocado observar en caso de tierra? sí me ha tocado perfecto ¿te ha tocado observar cómo estos procedimientos administrativos se están llevando algunos sin pasar por tribunal? no no creo que no todavía no he tenido ese placer este ejemplo lo vamos a retomar cuando trabajamos la interpretación más adelante lo que sí le puedo decir es que esta regla no es perfecta ¿por qué esta regla no es perfecta? porque tenemos que distinguir primero que es la diferencia entre disposición y norma y como una misma disposición puede ser interpretada de múltiples formas y como una norma superior puede ser interpretada de varias formas y una norma inferior puede ser interpretada de varias formas por un principio de conservación probablemente podamos aducir la validez de una norma si la interpretamos de otra manera no sé si me entienden hay varias sentencias que dicta el tribunal constitucional que utilizan estas palabras claves yo quiero que ustedes anoten la palabra clave la palabra clave que ellos utilizan es interpretación conforme a la constitución son una especie de sentencia interpretativa porque es importante estudiar este tipo de sentencias porque muchas veces le llega un conflicto entre una norma legal y la constitución y dicen es inconstitucional pero la contraparte le dice espera un minuto ponlo freno porque tú estás como muy rápido de la forma como tú lees la norma que estás impugnando es inconstitucional pero esa norma puede ser leída de varias maneras y al ser leída de varias maneras busquemos aquella o aquellas maneras en donde no choque con la constitución y en la medida en la que razonablemente aparezca una lectura conforme a la constitución esa norma se interpreta conforme a la constitución esto es una modalidad también de argumento sistemático ¿me siguen o estoy muy rápido? profe por favor explítenlo porque no entendí mucho el que que le repita sí profe ah perfecto el tribunal constitucional dicta lo que se llaman interpretación sentencias interpretativas específicamente decisiones con interpretación conforme a la constitución ¿qué son este tipo de decisiones? cuando tienen un conflicto aparente entre una ley y lo que dice la constitución lo llevan al constitucional para que declare nula esa ley porque es inconstitucional y le dicen de allá para acá un momento calma tú la estás leyendo de una sola forma esa ley y de la forma en como tú la estás leyendo es verdad es inconstitucional pero esa vaina puede leerse de varias maneras y como puede leerse de varias maneras busquemos la forma en que esa ley que tú crees que es inconstitucional se lea razonablemente de una forma que no lo sea y así la interpretamos conforme a la constitución ¿vamos bien ahí Elizabeth? Sí, profe gracias perfecto yo les encomiendo para que este tema si les llama la atención trabajen un par de sentencias que aparecen en el buscador del tribunal constitucional con esas palabras clave interpretación conforme a la constitución entonces eficacia ya hablamos de validez ya evaluamos la validez desde una perspectiva analítica ahora nos toca trabajar con la eficacia y preguntarnos ¿qué es la eficacia? ¿qué relación guarda la eficacia con la validez? una norma válida es una norma eficaz una norma eficaz es una norma válida no necesariamente profesor no necesariamente eso estamos muy buen punto de partida que le di esa horajita al principio con los problemas de la norma pero vamos a ver cuando hablamos de eficacia pueden ser varias cosas pueden tener tres grandes sentidos en las palabras de Prieto Sanchis cuando hablamos de eficacia puede ser eficacia en sentido jurídico o dogmático la eficacia en sentido jurídico o dogmático es la famosa eficacia kelseniana en donde el concepto de eficacia resulta ser prácticamente lo mismo que validez en el sentido de que si el acto o la norma son válidos es que son idóneos para producir efectos en el caso contrario el sistema no los reconoce como propios y no les atribuye consecuencia alguna es decir un acto inválido es un acto ineficaz en esta perspectiva no hablamos de que produzca efectos hablamos de que pueda producir efectos de que tenga vocación efectiva hablamos en clase pasada de la vagancia y de la mendicidad quienes de ustedes conocían que la vagancia y la mendicidad son tipos penales yo profesor perfecto están tipificadas en el código penal ahora yo quiero que alguien de aquí me diga cuántas veces se han visto en tribunal una persona sometida por ser vago u otra persona por andar pidiendo en la calle sometida penalmente o aparentemente en este país no hay vagos ni vividores o puede darse el caso de que aunque existan vagos y méndigos no digo esto con una carga peyorativa sino la forma como la misma ley los tipifica que aunque existan personas que cometan el tipo penal de vagancia y el tipo penal de mendicidad esto no se judicialice señores estas normas son tan inefectivas que se oye hasta extraño uno decir el tipo penal de vagancia díganlo ustedes mismos en su cabeza ahora mismo el tipo penal de vagancia a ver si no se oye estúpido cuando ustedes lo dicen o el tipo penal de mendicidad en ese sentido esa norma es válida pero no porque no ha surgido el efecto que debería de tener pero en sentido jurídico dígame que si se está oye se está yendo que ni es observada ni tampoco aplicada en caso de inocervancia porque nadie menciona eso eso no lo sabe así como que chocó eso está bien pero yo te pregunto si está en el código penal y si tiene una pena acompañada en el código penal no pudiéramos decir puede ser sometida puede ser sometida por lo tanto desde el sentido jurídico o dogmático la vagancia y la mendicidad no solamente es una norma válida sino también eficaz entonces ¿tiene sentido distinguir la eficacia en un sentido jurídico dogmático? Sí, profe ¿por qué tendría sentido? porque si todo lo válido es eficaz y todo lo eficaz es válido no hay que buscarlo como un concepto interdependiente es lo mismo decir eficacia que validez o no, Luisana? Ahí entra la costumbre y la doctrina en este caso República Dominicana tiene por costumbre que eso está establecido en el código penal es una norma eficaz y tiene validez pero más sin embargo la costumbre no la aplica Entonces es eficaz pero no es eficaz Es eficaz porque tiene su tiene su sanción y está establecido de una forma material y fue promulgado fue dictado por una por las personas competentes para hacerlo pero que la costumbre no aplica o sea no se lleva a los tribunales ni se le da la importancia que tiene como norma aplicable Pero yo pregunto entonces en ese sentido ¿no sería lo mismo decir que es lo mismo decir ver eficaz y validez por la propia palabra utilizada por ti? Si eficaz y validez ¿para qué nos molestamos en identificarla como concepto aparte? No porque viene siendo la diferencia que usted dijo de acto y norma porque no es lo mismo la norma que el acto porque la norma viene a regular los actos correcto pero lo que decimos es o sea cuando aquí decimos acto no es de conducta aquí nos referimos a acto jurídico para que no se confunda lo que queremos señalar en este punto para que se entienda es que ese concepto jurídico de eficacia ese concepto dogmático de eficacia es la misma definición de validez y si es la misma definición de validez no tiene sentido usted distinguir entre cachulas a ese tomate creo yo ya entiendo vamos a ver tiene Isabel la mano levantada profesor usted dice que la eficacia y la validez en cierto sentido es lo mismo en el sentido jurídico o dogmático recuerden que antes de empezar hablamos de que hay varios sentidos del concepto de eficacia y estamos explorando uno eso es para que cuando ustedes le preguntan ese acto es eficaz tú puedes responder con otra pregunta como buenos filósofos que van a hacer ustedes dirán espérate depende a qué tú te refieres con eficacia porque si tú te refieres a la posibilidad de someterlo es sumamente eficaz pero si tú te refieres a lo que estadísticamente sucede en tribunales no es eficaz entonces vamos a tener el concepto para que sepamos a qué nos referimos porque ese concepto de eficacia es el concepto que él señala de eficacia porque él siempre dedica a lo que se llama la teoría pura del derecho él quiere quitarle consideraciones valorativas y consideraciones sociológicas a lo que él denomina el concepto de derecho y como él quiere quitarle consideraciones sociológicas poco importa que en República Dominicana desde 1844 hasta el 2021 hayan cero casos judicializados de vagancia o de mendicidad si está en el código penal esa norma se aplica pero ese sentido no hace sentido veo a Caroline que tenía la mano levantada pero la bajó discretamente si yo solamente pretendía referirme a ese aspecto que se estaba diciendo que en función de esa visión dogmática pues sí realmente se entiende como la misma cosa lo que sería la eficacia y lo que sería la validez porque la eficacia viene dada en función de la previsibilidad que tiene la norma de esa situación jurídica correcto entonces vamos a ver que lo dice aquí y que tiene la mano levantada para continuar profesor yo lo que tengo es una duda si desde el derecho dogmático se define así que la norma es eficaz yo encontré una definición que establecía que para la norma ser eficaz debía de ser observada y en caso de que no sea observada que se aplicara observación es como que todo el mundo sepa que la norma existe y que esa definición que usted buscó se ajusta a ese sentido jurídico dogmático que hice no profesor yo quiero saber en qué sentido se establecía esa parte vamos a verlo más adelante entonces vamos a verlo vamos a verlo más adelante vamos a verlo más adelante vamos a ver si llegamos a la suya ese sentido peca de ser extremadamente simplón y ahora vamos con otro sentido el sentido político si el sentido jurídico dogmático peca de ser extremadamente simplón este peca de ser extremadamente utópico romántico idealista ¿por qué? porque la eficacia en sentido político alude a la satisfacción o a la realización de la finalidad de sus objetivos sociales o políticos en vista de lo cual fueron establecidas esas normas si ustedes ven una norma como la que prohíbe el homicidio ¿cuál es digamos el objetivo social perseguido? si hay una adelante Kisi si es que la mano la tienes levantada ahora o no puede ser si se te quedó hace poco reformula la pregunta otra vez bien una norma como la del artículo 295 que dice el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio cuando se plantea una norma así ¿cuál es el objetivo social o político o la finalidad o lo que quiere satisfacer ¿qué pasó por la cabeza de quien ingenie esa norma para que sea aplicable en el ordenamiento jurídico? ¿qué es lo que quiere? la protección de la vida la protección de la vida en concreto ¿qué quiere para la protección de la vida? ¿haya más homicidio o menos homicidio? menos homicidio y que y que este tenga una sanción para que sea un constreñimiento para que las personas no lo cometan muy interesante que te haya ido para el aspecto de la sanción porque recuerden que si nosotros definimos la sanción como una especie de cusco como una especie de espantapájaro es por la finalidad de disuadir la conducta del ser humano ¿verdad? nadie me imagino redacta una sentencia o redacta una ley esperando la sanción salvo que sea una norma tributaria que muchas veces la redacta para que el contribuyente deliberadamente tenga meta la pata y el dictado cóbreme impuesto pero piénsese por ejemplo en las modificaciones del código penal que se hicieron en materia de violencia de género no se buscaba más o menos tratar de proteger más a la persona desvalecida dentro de una relación en caso de violencia contra la mujer de violencia de género de violencia contra menores de edad esas modificaciones que le hicieron a la ley 2497 no tenían como sentido político digamos reducir los feminicidios no pudiéramos argumentar eso reducir los maltratos a la mujer reducir los casos de violencia doméstica reducir los casos de violencia de género no pudiera ser eso lo que pensaron los legisladores en su momento cuando dictaron estas normas profe yo entiendo que sí bien y entonces ahora les sigo haciendo la pregunta y les pregunto ¿se han reducido los feminicidios? ¿se han reducido la violencia no? ¿se han reducido la violencia doméstica? ¿se pudiera argumentar que han incrementado? sí claro que sí pero ahí hay un problema que es la comunicación y la llegada de esa información a los distintos como le digo a las partes más vulnerables que son los que sufren o sea que se ve en las clases sociales que se ve más tipificado esto este tipo de violencia parecería ser que la pena el derecho entonces podríamos decir que la eficacia entonces solamente equivaldría si se cumple con la sanción cuando es violada no se me adelante Isabel estamos en el sentido político yo sé que usted está loca por llegar para allá pero vámonos despacio el sentido político señores para decirle en poca palabra cuando ustedes leen una ley ustedes ven que antes de llegar al artículo 1 hay como una especie de consideraciones de por qué se redactó esa ley qué fue lo que se quiso qué fue lo que se pensó a cuántos congresos fueron esos legisladores cuántos postres se jactaron en esos congresos y ese tipo de cosas al momento de redactar esas leyes o sea diciendo este mal esta X cosa es un mal que está afectando a la sociedad y tenemos que regularlo y por tanto en nombre de la república dictamos las representantes ley 1 esos son normalmente el sentido político de la ley y entonces si medimos la eficacia por su sentido político cuántas normas son eficaces en República Dominicana cuántas normas penales cuántas normas penales logran su cometido en cuanto a reducir la criminalidad todas las que son sometidas a las entidades algunas algunas que son llevadas a cabo por las entidades públicas cómo así no entendí esa parte por ejemplo que son sometidas a los distintos si son querellas si en tipo penal verdad son sometidas a los tribunales en su formalismo si son civiles en ese caso son llevadas a cabo a una entidad competente que pueda determinar la validez de la violación a esta norma la ley de control de droga ha reducido el problema de la droga en este país no la ley de lavado de activos ha reducido el problema de lavado de activos en este país no la ley de tránsito y la ley de movilidad terrestre ha reducido la cantidad de accidentes en este país no entonces pudiéramos quizá argumentar que aunque hay muy buenas intenciones detrás de todas estas leyes el aspecto político de las mismas no se satisface evidentemente dijeron algo muy importante y es que no solo con la prohibición basta hay un elemento de comunicación hay un elemento de exhortación positiva hay un elemento de crear mecanismos e instituciones sólidas hay un elemento de predicar con el ejemplo que en este país no se entiende eso entonces evidentemente que el sentido político muchas veces hasta se pierde y por eso dice Prieto Sanchís que a veces las normas se muestran como instrumento idóneo para alcanzar esos fines y en otras ocasiones el legislador no acierta en el diseño de la norma y no obtiene los resultados esperados y mira cómo se arriesga ese autor oye que él dice al final algunas veces obtiene justamente lo contrario a veces lo que tú tratas de prevenir por una ley tú lo exaltas tú lo creas tú lo agravas el problema de las normas de violencia de género es la falta de instituciones que deben rodearla y muchas veces usted tiene una persona que está sometida que quiere una orden de alejamiento o quiere una orden de protección que tiene esa misma persona que ella llevarle esa orden de protección a su agresor como eso es posible ustedes tienen una ley de droga que quiere resolver el problema de la droga 5 gramos de cocaína a la vez para traficantes mientras el macrotráfico está acabando con este país entonces ese sentido político se pierde por lo que cuando a ustedes le hablen de que cierta norma están cambiando la sociedad tráguense eso con un ching de septicismo veo la mano de caro levantada adelante caro si magistrado a mi me gustaría hacerle una pregunta respecto al debate que se está dando sobre los diferentes sentidos de eficacia de la norma en el sentido de que escuchando a los compañeros me generó la duda de si la noción de eficacia es a partir de la capacidad preventiva que tendría una norma de disuadir un comportamiento o si es a partir de la posibilidad de ser judicializada a través de un tribunal pues yo según como yo lo estoy viendo la judicialización sería más una una manera de aplicar la norma más que de prevenirla pues la norma la idea sería que no se ejecute esa actuación más que que se tenga la posibilidad de ser judicializada muy bien esa parte del sentido político le pudiste dar lectura se ve bien más o menos caroline yo lo tengo en el celular así que lo veo bastante pequeño pero si le he estado escuchando ah perfecto entonces hablamos que cuando hablamos de las eficacias en sentido político se alude a la satisfacción o realización de las finalidades u objetivos sociales o políticos en vista de los cuales fueron establecidas las normas es decir lo que se quiere prevenir la primera parte de lo que tú dijiste es perfecto en cuanto al sentido político hay una buena película de ciencia ficción que se basa en un libro de Philip K. Dick que se la puedo recomendar que se llama Minority Report que es reporte minoritario donde este aspecto de la ciencia ficción se explora desde la posibilidad de prevenir los crímenes antes de ser cometido o sea utilizan unos seres especiales que pueden con ciertas habilidades predecir cuando una persona va a cometer un homicidio antes de que lo cometan para que cierta gente vayan y lo arresten mucho antes de que comestan la conducta es una película que desde una perspectiva jurídica creo que tiene un aspecto muy importante ustedes pudieran evaluar hasta donde yo pudiera someter penalmente a alguien que no ha cometido un crimen pero ahí ustedes ven un estado donde las normas son eficaces en un sentido político no ya por el tema digamos de que disuade la conducta del ser humano sino como que garantiza materialmente que no lo cometan pero también eso tiene sus observaciones ciencia ficción pero es chula se la puedo recomendar lo que sí quiero destacarles que la eficacia en sentido jurídico se aboca sencillamente al tema de que los actos sean válidos e idóneos para producir efecto en su sentido político a la satisfacción de los ideales y que ninguno de todos los sentidos hace sentido en cuanto a la eficacia si vamos a estudiar la eficacia desde el sentido que hace sentido no es ni desde el sentido jurídico dogmático ni desde el sentido político sino más bien el sentido sociológico que es el que todos ustedes han referido ¿por qué el sociológico? porque el sociológico tiene que ver con el grado de efectivo cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios cuando en teoría del derecho se habla de eficacia de las normas se alude precisamente al grado o respeto por parte de quienes vienen a realizar la conducta prescrita pero profesor eso está muy parecido a la eficacia política porque evidentemente que si los ciudadanos respetan el artículo 295 no habrán homicidios en República Dominicana entonces yo le preguntaría una norma como la que dice el que mata voluntariamente a otros se hace reo de homicidio ¿para quién va destinada? ¿cuál es el destinatario de esa norma? todos ¿cómo? son normas jurídicas sociales son normas jurídicas sociales vamos a escuchar a Darío Valentín adelante Darío yo entiendo profe que esas normas van más bien enfocadas en lo que son las teorías absolutas que van a restablecer el daño causado y no más bien a prevenir siempre he tenido esa queja sobre el sistema jurídico dominicano la mayoría de las leyes de las normas van enfocadas a eso a lo que es retribuir el daño causado y no en realidad a lo que es la prevención de estos delitos muy bien como habíamos destacado anteriormente salvo que estemos en una escena de ciencia ficción o en un mundo utópico la idea de que las normas penales previenen delito es una idea que está fuera de lo real y eso no es un tema dominicano es un tema de todas las normas jurídicas en Estados Unidos cometen homicidio en Europa cometen homicidio eso no hace ineficaz a la norma del homicidio porque uno quizás no esté identificando todos los destinatarios de la norma ¿Carolin tiene la mano levantada? Sí maestra se está leyendo su pregunta en el supuesto que usted está planteando el destinatario de la norma sería el tribunal o el juez que al momento de verificar que se ha computado esa situación pues debe aplicar la norma o sea en otras palabras el que mata no necesariamente está incumpliendo la norma sino probablemente cumpliéndola este es un tema es un tema complejo ¿por qué es un tema complejo? porque si ustedes estudian un autor como Kelsen cuando Kelsen habla de cuando una norma es genuina él dice que las únicas normas genuinas son aquellas que contemplan sanciones porque las normas realmente no están dirigidas a los ciudadanos las normas están dirigidas a las autoridades para que las autoridades le den cumplimiento cuando ustedes tienen el artículo 295 del código penal no debe leerse en el sentido de que el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio sino debe leerse en el sentido de que si usted juez verifica que ese ciudadano ha matado a otro voluntariamente entonces usted juez debe hacerlo reo de homicidio en su decisión o sea más que una norma prohibitiva para el ciudadano es un mandato positivo para el juez y que como el ciudadano sabe que esa sanción existe se vuelve para el ciudadano un derivado lógico entonces yo asumiría una posición intermedia yo diría que las normas tienen doble grado de destinatario un destinatario en primer orden que sería el ciudadano una norma que dice que el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio me la están diciendo a mí para que yo me abstenga de ir a matar otro ser humano pero también me está diciendo y en el caso de que tú no te abstengas vas a caer preso por homicidio entonces por eso es que dice tan eficaz es la norma penal que prohíbe el robo si resulta que nadie roba como si todos los ladrones sufren la sanción correspondiente evidentemente que el 379 del código penal no va a impedir que se produzca un robo en República Dominicana pero si te coloca para que esto venga con su sanción correspondiente pero ahí tendríamos luego que explorar normas secundarias ¿cómo vamos señores? ¿estás cansado? no, profe pasada ok Valentín tiene la mano levantada adelante Valentín bueno y ya habiendo hablado de la validez y ahora hablando de la justicia habiendo hablado de la validez y hablando de la eficacia ahora toca hablar de la justicia y respecto de la justicia tenemos una serie de preguntas que podemos hacernos ¿qué relación guarda la justicia con la eficacia y con la validez? si existe una conexión necesaria entre la moral y el derecho y si existe una conexión suficiente entre la moral y el derecho la justicia es quien pregunta esencialmente lo que estamos la justicia la justicia lo que esencialmente pregunta es ¿se debe exigir que el contenido material de las normas estén acorde con una serie de valores morales superiores una serie de principios? la sola exigencia de esos valores la valida no tenemos que pasar por el tamiz por ninguna otra parte entonces vamos a ir viendo esto un poquito más detallado dice Prieto Sanchis que si la validez es una propiedad que predicamos de la norma en tanto que norma jurídica y la eficacia es una propiedad relacionada con su grado de cumplimiento la justicia mide la adecuación de una norma o del conjunto a un sistema normativo distinto del derecho pero íntimamente es relacionado con él que llamamos moralidad una norma es justa si resulta con lo que manda la moral e injusta en otro caso entonces las principales dificultades que tenemos con este elemento de justicia las explora Bobbio las explora la mayoría de estos autores positivistas ¿por qué? porque cuando usted se lee por ejemplo en la obra ¿qué es la justicia? de Hans Kelsen cuando ustedes leen estos apuntes de teoría del derecho de Prieto Sanchis cuando ustedes leen esta obra de teoría general del derecho de Norberto Bobbio estos autores dicen sí la justicia es un elemento importante en el derecho pero no es un elemento imprescindible podemos denunciar un derecho como injusto y seguirá siendo derecho obviamente que esta no es una fórmula socorrida por todos los autores hay autores just naturalistas que tienen otra perspectiva respecto de estas nociones ustedes consultan por ejemplo actores como Rappbridge que tienen una fórmula que hasta cierto punto se ve sacramental en el tema en cómo trata la justicia en donde establece que si una norma no es justa o es extremadamente injusta no es derecho pero por supuesto esto no viene sin inconvenientes prácticos entonces dice Prieto Sanchis y dice Bobbio que explorando los problemas de la norma antes referido esta puede ser válida y o eficaz y sin embargo no ser justa y sin embargo no cabe pensar que una norma sea jurídica simplemente porque sea justa establece ni la justicia hace de la norma moral una norma jurídica ni la injusticia supone que una norma jurídica deje de serlo ustedes están de acuerdo con ese enunciado o les hace ruido ya como que ahora el almuerzo sí pero que aprovechen que está bastante interesante muy interesante el problema el problema que yo veo con el enunciado es el siguiente nosotros podemos reconocer cierta cuota de injusticia en nuestros ordenamientos jurídicos pero no podemos sencillamente declamar que haya una tolerancia absoluta a todo contenido injusto de hecho las corrientes las tendencias de que han surgido del siglo XX de mediados del siglo XX luego de la posguerra han creado una redimensión del derecho orientada no ya a esa moral divina en donde se funde el diustaturalismo teológico ni a una moral racional que surge de filósofos como Emmanuel Kant ya después de los eventos de la guerra después de los eventos del tercer Reich después de todas estas cosas que se hicieron con normas válidas autores post positivistas han destacado que no solo de pan vive el hombre y de esa misma manera no solo de normas válidas vive el derecho que evidentemente hay una dimensión material de justicia que tiene que ser observada en todas las normas jurídicas puede haber un grado mínimo de tolerancia a un derecho que vaya contra elementos valorativos pero en la fórmula de Radbruch dice que la injusticia extrema no es derecho pero déjame que tengo gente en el chat entonces dentro de lo que es la conexión entre la dimensión de justicia y el criterio material de validez al hablar de validez el sistema jurídico no solamente un sistema dinámico utilizando las palabras de Kelsen sino además que tiene elementos estáticos donde la validez de las normas no solamente depende de la competencia y del procedimiento que eran los requisitos formales sino también que en muchos casos el tribunal constitucional los tribunales de justicia evalúan su adecuación a valores morales de la constitución que nos quiere decir con esto que evidentemente nosotros estamos en una situación donde no nos bastan los criterios de validez anteriormente expuestos sino que tenemos que ver hasta donde una decisión es conforme no solo a lo que la constitución plantea como regla expresa sino a los valores que tienden a proteger esto lo veremos más adelante desarrollado cuando veamos lo que es la interpretación cuando veamos lo que es la ponderación cuando veamos los choques de principio cuando veamos el fundamento axiológico de la labor judicial pero por el momento podemos decirle que aunque los presupuestos tradicionales del justnaturalismo han sucumbido en la cruz de la historia gracias a Sabine y han sucumbido al positivismo que surgió en el siglo XIX gran parte de esos postulados fueron revividos por las desgracias sucedidas en la segunda guerra mundial que ha requerido que pensemos que el derecho no solamente son normas entonces partiendo de esos elementos de justicia validez y eficacia es que surgen las principales escuelas del derecho dentro de las principales escuelas del derecho ustedes ya lo han trabajado son el positivismo jurídico el que declara si la norma es válida entonces es justa el justnaturalismo jurídico que declara que la norma jurídica es válida si y solo si es justa y el realismo jurídico quien establece que lo importante no es que la norma jurídica sea justa sino ni que se considere válida sino que la misma la sea eficaz el realista no se mete con temas valorativos del justnaturalismo ni con temas analíticos del positivismo su valoración es puramente fenomenológica le importa saber si los jueces la aplican o no la aplican entonces dentro de las escuelas del derecho tenemos el positivismo jurídico el positivismo jurídico tiene dos tesis esenciales que son la separación entre el derecho y la moral cuando hace esta separación entre el derecho y la moral es una separación que no la hace de manera tajante dependiendo del autor mientras hay positivistas con una versión un poquito extrema que es el caso de Kelsen hay otros positivistas que se conocen como positivistas suaves que es el caso de Hart que admiten el contenido moral lo único que establecen que no tienen el grado de relevancia que le dan los justnaturalistas reconocen la importancia de la moral pero no lo ven como un factor sine qua non y también plantean las tesis de las fuentes sociales del derecho cuáles son las ventajas del positivismo jurídico a la hora de la estudio de la teoría general del derecho como principal ventaja ofrece certeza en cuanto al contenido de las normas su modo de producción y jerarquía dentro del ordenamiento como desventaja contempla el derecho como una realidad ya construida y gran parte de sus elementos son estáticos lo que se contrapone a las teorías a las tendencias actuales de la argumentación jurídica que contempla el derecho como una realidad viva y en construcción el derecho positivo y eso lo hemos visto en ejemplos de la situación dominicana mantiene un paso lento y tardío en cuanto a la efectividad de la norma dentro de una sociedad que vive en constante cambio si nosotros como sociedad fuéramos al mismo paso que van los legisladores en cuanto a la positivización del derecho todavía estuviéramos en la edad media siendo considerados otra tesis que tienen ellos es la de las fuentes sociales del derecho en donde dice que el derecho es un producto convencional no hay un elemento esencial dentro del derecho sino que es el acto convenido entre varias personas y gran parte de los positivistas establecen que cualquier contenido hace derecho el yus naturalismo se le opone y ofrece más bien un fundamento racional al discurso jurídico fundado fundado en elementos morales que un positivista diría que serían extrajurídicos o metajurídicos mientras el positivista excluye elementos del derecho del derecho natural dentro del derecho positivo el yus naturalista los incluye y los establece como condiciones necesarias y en muchos casos suficientes dentro de las contras identificadas por manuel atienza esta parte la obtuve de un libro que se llama el derecho como argumentación que también se los recomiendo es que dice que no se logra una concatenación precisa entre la moral categórica kantiana que se funda en teorías yus naturalista predominante y el aspecto pragmático y contingente de la realidad muy tomado en cuenta la argumentación señores vamos a leer brevemente este fragmento de Bobbio que me interesó bastante para los fines de para los fines de entender un poco cuál es la dificultad que tenemos con lo que es el derecho natural en en el estudio del derecho Bobbio plantea me disculpen con cierto grado de veneno plantea Bobbio en su texto de justicia validez y eficacia que podríamos reconocer como derecho únicamente el que es justo a condición de que la justicia fuera una verdad evidente o por lo menos demostrable como una verdad matemática y que por tanto ningún hombre pudiera tener dudas de lo que es justo y lo que es injusto esta ha sido siempre la pretensión del just naturalismo en sus diversas fases históricas yo preguntaría para ver cómo ustedes me responden entre los hombres hay un consenso absoluto sobre lo que es justo y lo que es injusto entre los seres humanos claro claro que no subjetivo subjetivo claro que no siempre subjetivo nunca general exactamente es una es una opinión subjetiva que se tiene sobre la justicia miren entonces aquí como Hobbio trata de destrozar el just naturalismo precisamente en base a esto con otra definición se podría decir que la teoría del derecho natural es aquella que considera poder establecer lo que es justo y lo que es injusto de modo universalmente válido pero tiene bases estas exigencias a juzgar por los desacuerdos entre los diferentes seguidores del derecho natural sobre lo que se debe considerar justo o injusto a juzgar por lo que se ha hecho lo que era natural para uno para otro no lo es debemos responder que no porque decimos esto porque por ejemplo un Emmanuel Kant y todos los just naturalistas modernos indican que la libertad es natural pero Aristóteles que sus postulados se utilizan para lo que es es un precursor decía que la esclavitud era natural para un autor como John Locke la propiedad privada era era natural pero para todos los utopistas socialistas de Campanella Wistall y Amore y yo me atrevería a agregar a Juan Jacobo Rousseau la institución más conforme con la naturaleza humana era la comunidad de bienes Rousseau incluso decía y también lo utilizan como fundamento del just naturalismo que detrás de la propiedad que no puede concebirse el concepto de robo sin hasta refijar el concepto de propiedad o sea solamente en una sociedad que reconozca el concepto de propiedad existe el concepto de robo entonces aquí que es lo que queremos destacar para los fines de esta clase que si el just naturalismo tiene como pretensión la indicación no solo de que el derecho debe someterse a una moral sino que esa moral tiene que tener un es universalmente reconocida tenemos un fallo porque lo que para la gente es moral para otros no es moral sígame no yo decía aquí en voz baja lo que pasa es que mi micrófono estaba abierto que el naturalismo reconocía que lo justo era lo que lo que debía primar que si una norma no no era justa no era válida correcto pero ahí entonces viene el principal problema del just naturalismo porque ¿qué es lo justo? Prieto Sanchís indica no sé si lo puse aquí pero si no lo puse le pido perdón Prieto Sanchís indica que dentro de lo que tiene que ver con el just naturalismo que como ustedes entenderán se predica en la justicia nosotros podemos hablar de una moral de ciertos tipos de moral hay una moral por ejemplo convencional que es la moral consensuada por la gran cantidad de seres humanos y qué mejor forma de consensuar esa moral que vía la legislación por eso es que decimos que cuando el positivista dice que el derecho válido es automáticamente justo es diciendo esto es lo justo porque los distintos representantes de la sociedad así lo votaron y lo entendieron como justo y es tan justo que debe plantar más en una norma es la moral social pero también hay otra especie de moral que es la moral personal es aquellas cosas que uno valora personalmente independientemente de lo que los demás quieran es como vivir vivir la vida como el merengue de alajazar que digan lo que digan de mí no me interesa básicamente eso pero con el ligero problema de que esa moral personal cuando no choque cuando choque con la moral social tendremos un conflicto cuál debe prevalecer si la moral de todos los demás o la moral tuya cuánto de los conflictos que tenemos hoy en día no se dan porque por ejemplo un consenso entiende que debe existir matrimonio entre personas del mismo sexo y que estas personas puedan adoptar o la posibilidad de reconocerle derecho a la comunidad del EVGT eso son de los problemas que el yusnaturalismo no siempre tiene forma de darle respuesta y frente a esa moral personal y esa moral social surge otra clase de moral que es todavía más pretenciosa que la moral crítica la idea planteada por autores racionalistas como Kant que dicen que los valores no solamente son universales y válidos sino también asequibles desde la razón lo que él dice en poca palabra es que todo ser razonable aunque tenga discusiones sobre algunos aspectos específicos de la moral pueden llegarle racionalmente a valores que son inmutables en todo lugar en todo espacio en todo tiempo y ante todas circunstancias evidentemente que planteamientos como estos aunque suenen lindos pueden verse dificultosos porque la realidad tiene un aspecto contingente ¿cuál es el aspecto contingente? que no todo es totalmente malo y no todo es totalmente bueno viene siendo un aspecto conveniente pudiera decirse conveniente yo preferiría el término contingente porque ¿qué es contingente? contingente porque contingente quiere decir que hay elementos de valor de verdad y falsedad dentro de la sociedad por ejemplo si vamos a evaluar un alza de impuestos una alza de impuestos es absolutamente buena o absolutamente mala depende pero para mí es mala pero absolutamente mala no absolutamente mala no porque depende con el propósito que yo haya hecho ese alza de impuestos la iluminación la iluminación y el asfaltado de las calles en República Dominicana es una propuesta absolutamente buena o absolutamente mala absolutamente buena pero eso no vendría conectado a una potencial alza de la carga tributaria del ciudadano para que pueda ser efectiva claro para que puedan realizarse los pagos sí entonces evidentemente que algo que no necesariamente nos gusta puede tener su revés positivo licenciado darío valentín adelante desde el punto de vista de los impuestos para el estado es bueno a quien va dirigido el cobro del impuesto sería malo el tema también del asfaltado por ejemplo en el tema medioambiental no es bueno en la mayoría de los casos pero entonces en otros casos le haría más fácil la vida a los ciudadanos por un lado entonces eso es dependiendo desde la perspectiva en que se vean ese otro tema también aquí en agua desbarataron desbarataron un parque para reacciones de nuevo y cuando hablo de desbarataron un parque robles y árboles que tenían medio siglo de existencia se lo llevaron sin de buenas a primeras y sin mediar solamente porque había un proyecto para remodelación del parque ese es un proyecto absolutamente malo es un proyecto absolutamente bueno no necesariamente la realidad es contingente y frente a una realidad contingente andar en la vida entendiendo que tenemos la última respuesta la respuesta más absoluta y más correcta nos puede colocar en un estado de infuncionalidad frente a la sociedad y es quizás la principal crítica que yo haría al de un naturalismo jurídico pero yo también puedo estar equivocado el tiempo que di absoluto no hay teoría no me entró un poquito a la física ya que dice Albert Einstein que el tiempo es relativo o sea que viene dependiendo de la persona ¿verdad? pero el tiempo para otro autor creo que es absoluto y ambos tienen razón el tiempo es absoluto nadie puede controlarlo Luis Einstein y si entramos a la física perdón Aintas lo dice por una realidad cuántica que él determinó la existencia de agujeros de gusano en donde perfectamente el tiempo puede no ser un valor constante sino un valor relativo o sea aunque como elemento retórico para decir que las cosas son relativas es perfecto cuando Aintas habla de la relatividad en ese sentido era de la posibilidad de que alcanzando la velocidad de la luz se pudiera manipular el tiempo que si entramos en ese campo es un campo todavía un poquito más complicado lo que sí podemos decir digamos para mantenernos dentro del área de las ciencias sociales que hasta Hitler no fue 100% malo hasta Martin Luther King no fue 100% bueno hasta Gandhi no fue 100% bueno y el decir eso por ejemplo puede hacer que cualquiera fruje el seño pero es una realidad social no sé si me entienden entonces frente a esa realidad quizás el justnaturalismo peca de ser muy pretencioso pero yo diría que es excelente para rescatar cuáles cosas no deben tocarse en una legislación por ejemplo el respeto a la dignidad humana por ejemplo el respeto a los derechos humanos por ejemplo el respeto a la libertad pero muchas de estas cosas también tenemos que verlas según cuando esas cosas entre el conflicto entre ellos con los derechos vamos bien estamos cansados si estoy cansado y finalmente señores para entrar a la más práctica de toda la corriente vamos con el realismo jurídico un bacano de nombre Karl Leweling decía que las reglas son importantes en la medida en la que nos ayuden a predecir que harán los jueces el realismo jurídico se aparta de toda esta discusión que puedan tener los positivistas con los naturalistas que es justo que es válido que es válido que es justo nada al realista solo le importa saber qué hacen los jueces qué aplican y qué dejan de aplicar al realista no le interesa saber qué dice el código procesal penal al realista le interesa saber cuál es el juez de atención permanente que le toca para saber si el imputado va preso o si se va para su casa se oye cruel eso se oye despectivo a la función judicial lo digo porque cuando lo expliqué con estos términos en un curso de la escuela una magistrada se me aceleró y dijo pero Adriano cómo es posible que tú digas que los jueces dependiendo de juez fallan de una manera o de la otra yo tuve que explicarle no soy yo eso es un autor a veces tenemos esa dificultad ya Edison lo están llamando aparentemente y continuamos el realismo jurídico tiene los siguientes elementos a enfatizar es una concepción que gira en torno al criterio de eficacia del derecho enfatiza el derecho no como normas ni como valores sino como una práctica social subraya el carácter instrumental del derecho mantiene un escepticismo a las normas jurídicas y se centra en la actividad judicial para definir el derecho ¿por qué se centra en la actividad judicial? porque los realistas jurídicos dicen que las normas son juguetes vistosos que las normas lo que nos pueden quizás ayudar es decir si los jueces la aplican o no la aplican que el derecho no es lo que diga el código penal sino cómo los jueces aplican el código penal cada vez que ustedes ven un abogado que dice que cada tribunal tiene su librito eso es emulando un sentimiento de realismo jurídico quizás muchas veces lo hagan de manera despectiva pero tenemos que reconocer algo detrás de la persona que aplican estas normas hay un elemento humano y como hay un elemento humano hay un elemento digamos falible y perfectible en donde cada quien tratará de hacer lo mejor desde su perspectiva particular y no quedará exento de crítica a la decisión que tomes dentro de los pros del realismo jurídico es que le añade un concepto retórico al concepto de derecho cuando ustedes lidian con un realista el realista le dirá si tú vas a postular en un tribunal no te enfoques tanto en lo que dicen las normas enfócate en tratar de convencer al juez enfócate en tratar de tener un discurso convincente y otro elemento positivo del realismo es que con su contexto pragmático ofrece componentes que rompen con la estaticidad y se busca una solución pragmática a los conflictos jurídicos dentro de las de las cosas que no son buenas del realismo es que tiene un escepticismo asiológico es decir que no le da una no tiene fe en los valores del sistema se queda como como moca y otro elemento es que el discurso no es justificativo sino meramente persuasivo persuasivo no es una búsqueda de la razón sino una búsqueda de decir que te den la razón que no es lo mismo entonces señores hemos explorado ya lo que tiene que ver con validez justicia y eficacia hemos dado un vuelo de pájaro a todas estas escuelas jurídicas del derecho si quisiéramos hacer un estudio más desmenuzado tendríamos que hacer un encuentro de dos horas de cada una de estas escuelas y aún así creo que el tiempo no nos rendiría pero por hoy muchas gracias y a continuación los dejo con un espacio para que si quieren hacerme alguna pregunta alguna observación algo de lo que tienen duda este es su momento no tienen ninguna duda chicos bueno parece que no tienen dudas magistrado bueno entonces adelante magistrado magistrado buenas tardes buenas tardes que si quedara grabada la clase porque yo no podía entrar al principio entonces me gustó mucho todo lo que escuché pero no pude escuchar todo le daremos llegar el link ah gracias solo eso ok bueno parece que las explicaciones fueron muy buenas como un efecto magistrado y ha quedado todo muy claro yo de verdad a veces me sorprendo con estos chicos pero bueno no tienen dudas siendo las 12 y 43 de la tarde del 28 de agosto del año 2021 hemos formalizado formalmente esta sesión de clases señores hasta la próxima muchas gracias